¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo venimos para empezar mañana esta gran fiesta? Muy bien, ultimando los preparativos del predio. Como por ahí comenté en otros lugares, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo lo que es haciendo todo mantenimiento del predio de las poderes, la pintura, arreglos. Bueno, semana pasada empezamos a preparar el polideportivo cerrado donde se llaman algunos que están, donde se colocan la alfombra, el piso, solo las divisorias para armarlos que están. Y bueno, ya empezaron a llegar algunos expositores y obviamente se está paralelamente armando el sonido adentro porque el miércoles y el jueves va a ser adentro del festival y se está armando a continuación al lado, como todos los años, el escenario más grande para los días viernes y el día sábado. Que tenemos una modificación porque hasta el año pasado nos damos en la calle, este año pudimos modificar un poco la construcción y estamos armando el escenario en el medio del boulevard. Se lo hemos modificado, le hemos puesto piso, entonces el escenario está en el medio del boulevard y se aprovecha el ancho de toda la avenida. Intendenta, vinculado a la presencia de visitantes, algunos van ese día, otros se quedan un par de días. ¿Ya hay datos de reserva hotelera? Sí, lo que es reserva hotelera siempre está ocupada y lo que nosotros hemos hecho, en todos los centros que tenemos están en un registro transitorio de albergue donde la gente puede inscribir departamentos, casas, y van alquilando y la verdad que para eso está todo reservado, ¿no? Porque inclusive nosotros estábamos viendo para albergar por ahí a las candidatas a reinas que vienen el día sábado, y bueno, la verdad que estamos viendo los lugares alternativos porque todo lo que es casas de silencio está todo prácticamente reservado, ¿no? Y por ahí es cierto que también el hecho de traer artistas importantes, y si bien es cierto, no es el centro de la fiesta, la parte de los artistas del festival, pero son un factor importante porque es lo que hace que vengan personas de otros lados, ¿no? Acá compraban trallas, personas, delegaciones que vienen de Paraguay, hay gente que ha llamado de Jujuy, de Salta, y esa gente va a venir a ver el festival, pero va a aprovechar a recorrer nuestra ciudad, a recorrer misiones, y eso creo que está bueno, ¿no? Que se cumple con el objetivo de que esta fiesta, para mí, esta fiesta lo considero como un evento político importante para la provincia y para postres, obviamente, ¿no? Sí, hablamos de los stands también, que son muchísimos. ¿Cuántos son y con qué variedad nos vamos a encontrar? Mira, tenemos cerca, por arriba de 200 stands, tenemos desde las empresas de rateras, las más grandes, hasta las más pequeñas, que nosotros hemos logrado sumarlas, que vengan, porque por ahí, al no tener estructura para armar un stand, nos quiere pedir, y bueno, hemos logrado sumar a varias de rateras pequeñas en un solo stand, otras, se han empezado a animar a tener su protestante, que eso creo que está bueno, también una exposición agroindustrial, donde vienen maquinaria, todo lo que es herramienta para la parte productiva, luego, obviamente, la esfera gastronómica, con distintos food tracks, artesanos, que vienen de todos lados, con cosas muy lindas y muy interesantes, se va a poner en funcionamiento también el secadero, acá en el proyecto de la Fosdera hay un secadero que siempre la escuela técnica, la TEC, lo pone en funcionamiento, así que también va a estar andando esos días. Y bueno, y a partir del día jueves, se agrega lo que es la Peña, que es donde actúan artistas locales, y también de otros lugares, con música regional, y la gente puede ir a escuchar música, a bailar, es un lugar donde en realidad la gente va a bailar, y por ahí no es la gente que nos está interesando en ir a ver su ciudad principal, y el interés es escuchar música regional y ir a bailar ahí en la Peña, ¿no? Qué bueno. Este contexto particular que está viviendo la yerba, ¿le pone un condimento diferente a la fiesta? Y sobre todo, un dato que la verdad, me parece que no debe pasar desapercibido, que el INIM, un año como este, no haya apoyado como los otros a la fiesta, ¿no? Sí, la verdad que damos la atención, inclusive no, tampoco han venido a armar el stand, que no siempre venían a armar, o sea, no sé cuál es la particularidad, nosotros hemos hablado con los directivos que están ahí, siempre tenemos diálogo con ellos, se hizo, por ejemplo, todo lo que es, en el mes de septiembre se hizo una actividad vinculada a las jornadas tecnológicas, que se van a llevar el día jueves, pero se hizo una actividad con ellos, que era una competencia de poda, donde estaba el INIM, el Ministerio del Agro, el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, que sí están los técnicos participando el día jueves, pero bueno, la verdad que sí se nota la ausencia, porque los tienen en una oficina acá y tampoco han venido a condicionarla para exponer, así que no sabemos cuál es el motivo, y es una pena que tampoco nos hayan podido acompañar, con plata o sin plata, pero no han podido venir acompañándonos. Claro, claro, el tema era estar, ¿no? Tener presencia. Exacto, tener presencia, me parece que es importante, que por ahí un poco el reclamo en general de los productores, en cuanto a la funcionalidad del INIM, ¿no? Y sobre todo la situación que están pasando los productores, ¿no? También el momento de poder, por lo menos, despejarse un poco de un año tan crítico. Sí, yo creo que la fiesta es eso, ¿no? Es el momento donde pueden confluir todas las partes que intervienen en la producción de la de la mate, que sea justamente por eso se hace gratuita, para que todos puedan venir y disfrutar todos los días la fiesta, y por eso es una fiesta más que nada popular, más allá que después para algunos días haya que pagar, si se quiere, para el festival, que encima la entrada es muy accesible, o sea que también se puede venir, porque la entrada general para los palmeras está a 10.000 pesos, la entrada para Coti también está a 10.000 pesos, son entradas muy accesibles y creo que es un shock que por ahora no lo hemos tenido en Apóstoles y está bueno venir a aprovecharlo, y como te decía recién, con distintas actividades para chicos, para grandes, también está la Peña Tratadito, que es una peña que tiene mucha participación en lo que son los cuatro días de la fiesta de la terro, que se cierra el día domingo con el almuerzo derratero, que también es un almuerzo donde la gente está muy acostumbrada a venir y que por lo general siempre vienen ahí productores industriales vinculados al sector derratero. El tiempo están chequeándolo constantemente, seguro, y bueno, ¿qué pasaría? ¿Modifica algo las condiciones climáticas? Mirá, en principio, a ver, estaría marcando lluvia mañana y el jueves, justamente esos dos días, el festival es adentro, el año pasado hemos tenido, la verdad que hemos tenido varios festivales con lluvia, el año pasado justamente el día jueves, lluvio, bueno, para adentro, eso no, por ahí no vino tanta gente como queramos, pero sí hubo bastante gente, así que no le para la gente porque acá tenemos, primero ha faltado todo el previo adentro, eso es una gran ventaja. Y segundo, tenemos varios previos techados, tenemos el Polideportivo Abierto, donde está el festival, el Polideportivo Cerrado, donde está la exposición, hay muchos de los comedores que están techados, hay un paseo mirado en el fondo que como no funcionaba nunca como un comedor de comida, se ha puesto un paseo a artesanos, también es techado, y al fondo, donde está la peña, también es techada, así que eso es todo una gran ventaja, me parece. Bien, bien, bien. Intendiendo el cambio de tema, se lanzó el Black Friday de Apóstoles, ¿cuándo será y cuántos comercios se han adherido? Mira, el Black se lanzó para el 15 y 16 de noviembre, o sea, sería el viernes y sábado de la otra semana, para el año pasado teníamos ya cerca de 200 comercios adheridos, o sea, que yo calculo que este año debemos llegar a 300 o más, por ahí como lo dije hoy también, nosotros venimos trabajando desde la primera edición en hablar con los comerciantes y comentarles cuál por ahí es el beneficio de estar adherida a los programas ahora, ¿no? Al principio como que la gente era muy beneficente y después se fue dando cuenta lo beneficioso que es, porque por lo general los días que funcionan ahora son los días que más trabajan, y es un beneficio para el comerciante y para el consumidor, ¿no? Y la verdad que está bueno en este mes de noviembre, que es un mes que por ahí no hay muchas actividades, nosotros lo hacemos en el mes de octubre, que estaba el Día de la Madre, este mes que es un mes por ahí de baja, ¿no?, en el consumo, tenemos la fiesta de la ternura, que yo creo que va a generar un consumo propio de la misma fiesta, y a continuación la gente propia de la ciudad va a empezar por ahí a utilizar el Black Friday para hacer las compras que necesitan de algunos productos este fin de semana. ¿Qué es lo que más busca el apostoleño por experiencia de algunos Black Friday anteriores? Y por ahí comprar algunos productos que son un poquito más caros en cuotas, a pesar de las seis o las nueve cuotas, que por ahí no tienen la posibilidad de comprarlo en el resto de los días y, bueno, poder aprovechar y comprarlo ahí, ¿no? Yo creo que la posibilidad también de que los comerciantes se van a sumar con otro tipo de ofertas, porque más allá de los programas beneficiosos que están con el Banco Macro, generalmente los comercios hacen o lanzan productos con cuotas especiales y, bueno, al ser el mes de noviembre, por ahí me puede entrar una liquidación de lo que es fin de temporada y empezar a mostrar lo que es la temporada nueva y creo que ahí también está el enganche para que la gente venda algo la temporada vieja y pueda vender algo la temporada nueva. ¿Cómo es el flujo comercial de la zona, teniendo en cuenta, sobre todo la cercanía con corrientes, con posadas? ¿Cómo es el manejo ahí? Sí, por ahí con corrientes no hay cuestión. Por ahí la gente, al estar tan cerca de posadas, yo creo que hay gente que va más seguido a posadas a hacer algunas compras, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que el comerciante local tiene que empezar a guiarse cómo tentarlo al comprador local y que no se bata tanto a posadas que estamos a 60 kilómetros y por ahí la gente es muy habitual de ir a consumir en posadas, ¿no? Pero en general la verdad que con la pandemia se incentivó mucho el consumo local, eso creo que fue quedando y, bueno, creo que siempre hay que ir guiándose de algunas herramientas para, como decía recién, para tentar al consumidor local, ¿no? Bueno, nosotros por ahí lo que vamos a hacer, que siempre lo hacemos en las Blacks, se cierra el día sábado con una feria y, bueno, entonces eso es un espectáculo musical, va a haber un desfile de moda que organiza un comercio local, sorteos de premios de comercios, de productos ganados por comercios. Me parece que eso también hace atractivo la semana, ¿no? del Blacks. Éxitos en ambas y estaremos atentos a todo lo que pasa allí. Hoy hubo un suplemento especial del día de primera edición, así que el chino Smelkowski se va a encargar de llevarles a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias y, bueno, los esperamos a todos a partir de mañana en la ceremonia de apertura y después todos los días a que vengan a participar, acompañarnos y disfrutar de la fiesta. Gracias, María Eugenia. Hasta pronto. La intendenta de Apóstoles, María Eugenia Zafrán, hablándonos del inicio mañana de la fiesta nacional de la yerba mate y después del Black Friday que se viene para la semana siguiente. Rápida ronda de noticias. Bueno, comenzamos a recordarle que mañana miércoles no habrá actividad bancaria. No vayan al banco porque no hay nadie. Viste cuando me pasó cuántas veces. Anuncia el otro día, vas igual. Sí. Por el día del...